...a varios crímenes cometidos en Buenos Aires. Ya desde hace un tiempo viene solicitando la libertad, poder salir de prisión, se le ha revocado en varias oportunidades, insiste nuevamente con este pedido de libertad, Robledo Puch. Y para charlar un poquito es una historia, la verdad que más allá de lo policial y lo judicial en sí, es una historia muy interesante. No sé cuántas personas en la historia llevan, y en cualquier lugar llevan más de 50 años en prisión. Le agradecemos a Jorge Alfonso, que es el abogado de Robledo Puch. Doctor, buen día, aquí desde Aire de Santa Fe, en 7AM, Andrea y Valentina, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Valentina? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por su tiempo, doctor. Y bueno, la verdad es que queríamos conocer, primero que nada, hoy, bueno, son 51 años que se da la detención de Robledo Puch, fue detenido un 4 de febrero del año 1972, acababa de cumplir 20 años, y le pregunto actualmente cuál es la situación de Robledo Puch. Bueno, la situación de Robledo Puch está a la espera ahora. Nosotros hemos presentado, perdón, habíamos presentado en la feria judicial varios escritos. Él tenía un lugar de alojamiento para ir, que era un centro donde alojaban a personas de mayores, de avanzada edad, gente mayor, aparentemente, y desconociendo cuál fue en forma sorpresiva la negativa del titular de ese lugar, Renacer, en San Antonio, en San Nicolás de los Arroyos. Justamente, bueno, ahora buscamos otro lugar, lo encontramos, hay unas personas que lo van a alojar, y ahora estamos, ya en el transcurso del día de mañana, o el lunes a primera hora, estamos presentando al titular del juzgado, justamente de la Cámara, que está llevando adelante el expediente de ejecución penal, vamos a presentar las cartelares y las credenciales con respecto a que realice una contratación y que él pueda salir en forma inmediata y obtenga la libertad, porque hoy se cumple 51 años de que él está detenido. Él lo detuvieron en el año 1972, en el 80, después de cuatro meses de juicio y debate oral, en el plenario, determinaron su responsabilidad penal desde el punto de vista de la condena, y bueno, por ese agotamiento de pena, ya obviamente, de acuerdo a lo que prescribe el Código Penal actual, porque con la modificación del 2017 ya fue una historia distinta, él ya tiene que tener la libertad. A ver, pensemos que cuando él lo condenaron, lo condenaron en una ley que fue firmada por Videla en la época del proceso, en el año 1980, y el máximo justamente de la pena de reclusión o prisión perpetua era de 25 años, o sea que él ya hace más de 17 años que tendría que estar en libertad. Lleva el doble, ¿no?, de esos 25 años. Es una grosería institucional, desde todo punto de vista, violando todas las convenciones locales y tratados internacionales, que él siga estando detenido. Ahora, usted dijo algo que fue muy importante. ¿Es el único? No, no es el único. En Estados Unidos, justamente, estuvo detenido un ciudadano estadounidense habiendo cometido cuatro homicidios con una pena de casi 68 años. Preso, y a los 68 años le dieron la libertad. Sharon Wick, creo que es. En la presidencia de Eisenhower, ahora que me acuerdo. Son casos que se cuentan a lo mejor con una mano, ¿no?, de la cantidad de personas que pueden llevar tanto tiempo detenidos, porque a lo mejor, digo, no por el tiempo de condena, sino porque a lo mejor se les termina la vida antes, quiero decir, ¿no? Bueno, justamente dije algo muy importante, los derechos humanos a nivel internacional justamente dicen que la prisión, la reclusión perpetua es una pena inhumana. Lo que sucede con Robledo Puig es que a él le aplicaron la adicional por tiempo indeterminado, o sea, reclusión por tiempo indeterminado. Entonces, ahí no tenés un fin de la pena, no sabés cuándo se agota la pena. Y parece que a Robledo Puig la pena no se la agotaría nunca. Entonces es lo que nosotros estamos informando al tribunal, que el tribunal obviamente que lo sabe. Yo te diría más. Entonces, no haría falta tampoco ningún abogado que tenga que peticionar la libertad, directamente tendría que habitar los medios. El Estado, a los fines de darle la libertad, porque no hay mérito desde el punto de vista legal, ni local, ni internacional, para que él siga estando detenido. Ahora, doctor, como... Ah, ya le dije. Sí, perdón. Perdón, lo interrumpo. Para correrle un poco de lo... No, interrúmpame, porque yo estoy a hablar mucho. Para correrle un poco de lo jurídico, ¿no? Uno intenta... A ver, fue detenido, le decíamos, a los 20 años. Hoy tiene, bueno, 70, más de 70. 71 años. Pasó toda su juventud, su vida adulta en la prisión. ¿Cómo...? A ver, nos llevó la vida de una persona que puede, no sé, estudiar, trabajar, tal vez formar una familia. Es una persona que hoy por hoy... ¿Cómo es su vida? ¿Tiene allegados? ¿Tiene...? Él fue detenido, o sea, fue detenido a los 20 años. Imaginemos una persona que ya lleva más de 51 años detenido. Tiene 71 años. Cumplió el 19 de enero de este año, cumplió 71. La verdad que si yo me tengo que poner a pensar, y nos tenemos que poner a pensar toda la sociedad, que cómo es una persona, habiendo estado 51 años detenido, la verdad que es imposible describirlo desde el punto de vista de cada uno en forma particular. Él está muy deteriorado físicamente, tiene una salud física que ronda una persona de unos 90 y pico de años, 95 años o más. Está lúcido, yo tuve una charla con él de casi 3 horas y pico. Es una persona lúcida, es como el diálogo que tenemos vos y yo. Va, disculpame que te tutee. No, por favor. Pero es el diálogo que tenemos nosotros. Es una persona coherente, está orientada en tiempo y espacio y puede llegar a tener algún desliz, de delay, diríamos, pero también es por el hecho de que está hablando con una persona que es extramuro, quiere decir, con un abogado, como puede ser una visita. Lo visitaron el día de su cumpleaños, le festejaron el cumpleaños y estas mismas personas que le habían festejado el cumpleaños y que tuvieron la amabilidad de aportar su domicilio, van a ser las personas que lo van a agregar justamente en el día de mañana, si el juez, a pedido de esta defensa, tiene que constatar el domicilio, constatar determinadas circunstancias desde el punto de vista legal y prontamente tendría que dirimir la libertad, lo que pedimos nosotros, que sea por un tiempo prudencial, evaluando realmente el estado de él, no desde el punto de vista psicológico, sino, imaginemos una persona que tuvo tanto tiempo encerrada, sale a la calle, él sabe que hay celulares, que hay computadoras y demás, pero no conoce los rascacielos, no conoce los edificios altos. Es otro mundo. Para él, como bien decías vos, es otro mundo, es algo totalmente... Es lo mismo que traer a una persona de la selva, de la jungla y ponerla en pleno 9 de julio en el obelisco, o viceversa. Estamos en la misma situación. Es algo que impacta. Entonces, bueno, lo que queremos desde el punto de vista humanitario, también esta defensa, brindarle toda esa cobertura desde el punto de vista emocional, psicológico, y a los fines de que él pueda llevar adelante esta salida, ¿no? De libertad que la está esperando ansiadamente, ansiosamente. Doctor, ¿cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta de que, bueno, se han negado a otros escritos la libertad a Rodledo Puch, de la semana que viene? ¿Y cuáles son las razones para la negación anterior a que él pueda lograr su libertad? A ver, en este momento en la actualidad hay que hablar de hoy para adelante. No hay ningún tipo de impedimento legal a los fines de que le entreguen la inmediata libertad a él. Si hoy el juez quiere resolver la inmediata libertad, lo deja en este instante cuando esté charlando con usted, o esté charlando con vos, directamente lo puede dejar en libertad porque no hay ningún impedimento legal. Está agotada la pena. Estamos hablando que él está en este momento privado de la libertad en forma ilegítima porque está agotada la pena. ¿Y qué pasa entonces? ¿No quiere ser el juez que le dé la libertad a Rodledo Puch? Eso podría llegar a ser algunas de las circunstancias y anteriormente las circunstancias eran que él no estaba psicológicamente preparado o no se daban las condiciones desde el punto de vista psicológico para que él pueda estar en libertad. Yo creo que esas eran meros conjeturas completamente pueriles y absurdas a los fines de negarle la libertad porque en el hipotético y supuesto caso, siempre hablando en potencial, se decía que es peligroso y puede llegar a cometer nuevos delitos porque es un psicópata. Me parece que faltar a la realidad, faltar a lo que son las normativas y a todos los estamentos desde el punto de vista jurídico y judicial a los fines de negarle la libertad a una persona que por agotamiento de pena tiene que estar en libertad. Doctor, en estos 51 años que lleva detenido Robledo Puch, ¿tuvo alguna salida de la cárcel, ya sea para una operación, una atención médica, algún permiso especial? ¿Salió alguna vez de la prisión? Salió, en varias oportunidades salió a ser atendido y bueno, una vez que él había estado, creo, no me acuerdo en qué penal, se había profugado y lo habían detenido en forma, creo que eran 24, 48 horas. No, no, no tiene salida, realmente no ha tenido salida. O sea, si tenemos que evaluar qué tipo de salida... ¿Salidas transitorias, ese tipo de permisos especiales? No, acá para aclarar algo, porque hay algunos periodistas que se confunden y algunos abogados realmente que tendrán que volver a la facultad porque se confunden también, hablan de este tema de... ¿Se puede pedir salidas transitorias, se puede pedir la libertad condicional, se puede pedir la escarcelación, se puede pedir una detención domiciliaria? No, señores, acá se agotó la pena. Acá automáticamente tiene que estar en libertad. Acá no estamos hablando de algún beneficio o algún derecho que puede tener algún interno en virtud de ese progreso que puede tener dentro de lo que es la ley de ejecución penal, tanto en provincia como en capital. Acá estamos hablando de agotamiento de pena, no tenemos otra cuestión para hablar. Ahora, si se le da la libertad como se lo ha pedido, que ha alojado con estas personas, estamos hablando de un hombre de 71 años, ¿él tiene algún tipo de pensión, de jubilación? Porque también está, ¿cómo se va a valer fuera de prisión por sí mismo? Bueno, esta gente aparentemente le va a tramitar, también está en el escrito que se van a comprometer a tramitar la cobertura. Primero vamos a partir de la cobertura médica con respecto a PAMI, a los fines de que también pueda ser atendido psicológicamente en el caso que sea necesario, y creo que va a ser necesario, obviamente, porque el impacto de estar intramuros y extramuros es muy fuerte. Y después se le va a tramitar también una jubilación. Ay, se nos cortó el audio. No sé si lo podemos recuperar. No sé si se escuchó. Ahí está, ahí está. Brevemente se cortó el final. No, porque me entraba justamente una llamada. Sí, se lo va a tramitar, ellos se comprometen a tramitar la jubilación, y a tramitar cualquier circunstancia que sea en beneficio, tanto sea para la salud física y mental de él, ¿no? A mí me queda una consulta, doctor, porque estamos hablando de este hombre que fue detenido en 1978, hace 51 años que está detenido. Es un nombre muy reconocido para los argentinos, Carlos Robledo Puch. Incluso se han hecho series de televisión sobre su historia. Fue conocido como, apodado como el ángel de la muerte, ¿no? Con solo 19 años ya fue condenado a reclusión perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, dos cometidos en situaciones de robo, 17 robos, dos raptos y dos hurtos. Por estos hechos es que ya cumplió la condena, como bien lo explicaba el doctor recién. Yo lo que quiero saber, doctor, si él en algún momento en esta... No sé, ¿usted cuándo asumió la defensa de Robledo Puch? ¿Desde cuándo es el abogado? En el fin de octubre. Ahora, es reciente, digamos. No sé si... Claro. ¿Pudo hablar en relación a esos hechos? ¿Le hizo alguna manifestación al respecto? ¿O no ha dicho nada en relación a...? Mire, a ver, usted sabe... Buena pregunta la que me hace. Usted sabe que hay una confidencialidad cliente de abogados. Esto ya lo sabemos. Sí, señor. O no la podemos violar. Pero si usted me pregunta qué puede llegar a ser la defensa en el día de mañana, si él me lo permite, en virtud de que, aparte yo creo que sería para limpiar el nombre y honor de él, él me ha negado completamente los hechos. Quizás, si él lo habilita y esta defensa tiene ganas de trabajar, creo que podría llegar a ser, pediríamos una revisión de todo el expediente y vincularíamos una estrategia a los fines de evaluar realmente lo que está en el expediente principal y ver desde el momento de la detención, desde el momento que lo llevaron a la comisaría, desde el momento que lo detuvieron a él esa noche en febrero, que no recuerdo qué día, creo que el veintipico, no me acuerdo qué día de febrero, y luego de los ocho años, que a él justamente en el ochenta lo condenan, bueno, valoremos y haremos un pedido de revisión de la condena y veremos los pasos a seguir. Pero es una situación en la cual él me ha comentado, lo hemos charlado casi una hora y es digno de escucharlo, lo digo, es lo único que le puedo informar. Es digno de escucharlo. Bueno, la información que tenemos nosotros es que fue detenido un 4 de febrero del 72, un día como hoy, justo, claro, que hoy es 4, se están cumpliendo entonces 51 años de su detención. ¿Cuándo puede resolver entonces el juez a partir del pedido de la defensa si otorga la libertad de Robledo Puch? ¿Es inminente? No, mire, a ver, se hizo pedidos en diciembre, después surgió esta sorpresiva forma negativa del titular de esta casa en el cual iba a albergar, así que tuvimos que salir en forma urgente a buscar un lugar, a alguien que lo quiera hospedar, alojar. Bueno, gente que fue a festejar el cumpleaños se comunicó conmigo, me dijo, yo lo albergo, yo tengo las garantías. ¿Qué son? ¿Son conocidos, familiares, allegados? Son conocidos de él, que lo han conocido, que han estado con él en varias oportunidades y que hablan con él. Y justamente, bueno, pedimos, vamos a pedir la constatación del inmueble, la constatación en virtud de lo que tiene el inmueble y lo que le puede brindar el inmueble como para acogerlo a él ahí adentro. ¿Y a dónde sería? ¿Se puede saber eso? Sí, no, eso sí, no tengo ningún problema, porque yo siempre digo que la sociedad no está para opinar, la sociedad está para acatar las leyes, es lo único que digo. Lo digo con esto y lo digo con otras cuestiones más que hoy ponen en vivo la sociedad argentina. En San Nicolás de los Arroyos. Sí, perdón, yo lo había dicho, sí, al principio nos había comentado, sí. Ah, en San Nicolás de los Arroyos. Y yo creo que la sociedad no está para ser opinóloga, la sociedad está para cumplir la ley. Por algo está en la ley, por algo vivimos en una democracia a partir del 83 y tenemos que respetar lo que digan los tribunales. Les guste o no les guste, hay a quien les guste. Lamentablemente es así. No podemos poner en manos de la sociedad el castigo o la sanción a una persona que ha infringido, obviamente que en algunos casos se suele sorprender por algunas sentencias absolutorias, otras condenatorias, pero para eso está la ley, para eso están los tribunales y para eso están los jueces. Yo creo que la opinión puede estar, digamos, pero no la opinión por sobre la ley, ¿no? Si no te gusta la ley, bueno, opinás, sí que no te gusta, pero acá está lo que corresponde. Me parece que... Acá es algo muy importante lo que vos dijiste, porque se habla, había que modificar muchas cosas del Código Penal, pero el famoso clamor popular, a ver, que para mí es totalmente muy antiguo, pese a la ley que uno tiene, pero es totalmente antiguo. Pero digo, acá pareciera que la sociedad dice, o hay una pena, o es blanco, o es negro. Y la sociedad no está para decir si la pena es blanca o es negra. Por ejemplo, el caso de la gente esta, de los chicos de Villa Gesell. No estamos para dirimir si la... Perdón que me metan en este tema, pero hay que decirlo. Porque yo lo he dicho en varios medios. El juez es el que resuelve, el tribunal es el que resuelve, o un jurado es el que resuelve. La culpabilidad o no culpabilidad. Pero no puede ser por eso que al pedir justicia por determinada situación de responsabilidad penal, que le puede caber a cualquiera el hecho de que el juez tenga que dirimirse por lo que diga la sociedad. Acá pareciera que la gente esta, de los ocho detenidos que están con la causa de Báez Sosa, tendría que tener perpetuo, si no, no tendrían que tener ningún tipo de condena. No es así. La sociedad está, como bien dijiste vos, para cumplir con la ley y para acatar lo que hagan los magistrados, o lo que pueda llegar a dirimirse en un hipotético caso, un tribunal que es jurado, que justamente es popular, después que la sentencia venga por parte de los magistrados es distinto. Pero hay que acatar lo que dice la ley. No podemos estar por sobre la ley, como bien dijiste vos. Doctor, decía André, la serie, tantos documentales que hemos visto sobre el caso de Roberto Puch, si se llega a dar la semana que viene esta salida de la cárcel, ¿vamos a poder escuchar, tal vez por primera vez, su palabra? Yo creo que la va a escuchar el mundo, la palabra. Porque primero, con respecto a los que fueron estas, no sé cómo llamarlas, series o películas, él está muy enojado porque no es la realidad y realmente no muestra lo que es Robledo Puch. Vamos a partir de una base. Él creo que en su momento a Ortega le mandó una carta de documento, obviamente muy ofuscado y enojado por el hecho de que lo había puesto en un lugar en el cual no condice con la realidad y con la personalidad de Robledo Puch. Pero obviamente que si esto se puede llegar a conseguir, después de tantos intentos que hubo durante tantos años, yo creo que va a ser la voz que va a escuchar el mundo, no solamente la Argentina, sino la va a escuchar el mundo. Porque el mundo está en este momento tras la vista de toda esta cuestión que se ha planteado a partir de que uno asumió la defensa. Pero vuelvo a repetir, no es cuestión de un abogado que es auxiliar de la justicia, es cuestión que la justicia tiene que hacer justicia. Si no, tenemos una justicia injusta. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Estaremos atentos a ver si se ha de la resolución al respecto y qué ocurre entonces con el pedido de libertad de Carlos Robledo Puch al cumplirse hoy este 4 de febrero 51 años de su detención. Muchas gracias, ha sido muy amable. No, a ustedes y gracias por la comodidad de la entrevista. Un saludo a toda la comunidad ahí de local. Gracias. Saludos muy grandes. Gracias. Jorge Alfonso, el abogado defensor de Carlos Robledo Puch, que fue detenido un 4 de febrero del año 1972, lleva 51 años en prisión, ya con pena cumplida, lo remarcó varias veces Alfonso, se le debe dar la libertad porque no hay motivos para los cuales continúe detenido. Este hombre que fue condenado a prisión perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, dos raptos y dos hurtos, conocido como el ángel de la muerte. Y bueno, nos decía recién el abogado que él niega ser el autor de todo esto. Fue condenado a juicio. Qué giro importante puede llegar a tomar esta historia, la verdad. Por lo menos la primera vez que escucho que... Porque realmente hay muchos testigos y hay, bueno, toda una investigación que hemos visto en documentales, en series, en un montón de lugares. Entonces realmente puede ser un giro importante para la historia. Hubo un juicio que lo condenó en 1980. Así que bueno, eso era una de las noticias que está teniendo repercusión porque se puede definir en cualquier momento si Robledo Puch sale en libertad. Faltan dos minutos para las nueve y media de la mañana. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre. La producción de frutilla más cuidada en tamaño y calidad está en Coronda. Y José García García SRL tiene esa frutilla igual de aromática y sabrosa que tus papá y abuelos conocieron. Frutilla de Coronda. Mail. Frutilla García arroba gmail punto com. La Municipalidad de San José del Rincón comunica que el pago anticipado de la TGI llega con beneficios y premios. Tienen tiempo hasta el 14 de febrero del 2023. La opción del pago anticipado tiene como beneficio el descuento de la cuota número 12 y la participación del sorteo de electrodomésticos. El trámite es presencial. Hacer que sea Juan de Garay 2519 San José del Rincón. Ingresá a la app Rincón Móvil y suscríbete a la boleta electrónica rincón punto portal ciudadano punto com punto ar. Gestión Andrés O Pérez. Municipalidad de San José del Rincón. Transporte Pedrito. Siga su carga por nuestra web. Transporte Pedrito punto com punto ar. Tenés que comprar los útiles. Credil tiene esta promo increíble para vos. Llévate 80 mil pesos en 11 cuotas de 15 mil 900 pesos. Llama al 0810 1 2 2 7 3 7 3 o ingresá a credil punto com. El monto del precio vamos a obtener para esta promoción es únicamente 80 mil pesos.